Ahora a ver por donde tiro Para abrir esta puerta A ver por aquí, si hay algo Que valga la pena No, tío Vamos A ver Venga, tío Ahí 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 Venga Vale 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 Seguro que estás quedándote conmigo Seguro que estás quedándote conmigo Vamos a mantener la posición Está chungo la cosa Está chungo, chungo Atención Joder, tío Andando, tío Joder 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 Cuidado Venga, va Va, va, va Vale Ya, hombre Vale, te talito Te talito Yo flipo Casi me mata Y no sé ni cómo Me he salvado Vamos Madre mía Está por aquí Hay hambre Eso sí Eso sí Back to Venga, va, va, va Arriba Vale Voy a menear Uno más Ahí Es como Voy para allá Creo que yo lo sé, tío Tío A ver Me voy por aquí Me voy por aquí Me he caído Exactamente Y ahora Por aquí Mira, tío Por favor Estoy liando ya Y liando de lo lindo De lo fácil que es Viene uno por aquí Ahora Cuidado Cuidado Es que Ok A ver A ver Vas tú No, no Lo hace de esta manera No, no Lo hace de ir para allá Lo hace de ir para el otro lado O sea, por aquí Si no, no va Ahora Ahora sí Ah, vale, vale No tiene esto No tiene esto Lío Vamos Vale Vámonos Vale Vamos a abrir A Elena Y nada A ver lo que hay aquí Elena grabando, como no Que hay algo A ver que hay Caray, son documentos del siglo XVI Vas a ser algo más que un simple ladrón de tubos Mira esto, estatua de oro, peso 20 arrobas Son unos 230 kilos, tiene que ser eso Es la última notación Te quería amar del estilo de una mujer en cada puerta ¿Quién era yo? No, esto era el anillo de Francis Drake Algo así como una leche No cambiaste, era su límite Espérale, no, está no muy cariño Justo en la costa de Panamá Ah, así descubriste el ataúd Sí, eso es Mira, de ahí dejó esta pista Para localizar el éxito Para alguien lo bastante listo como para entenderlo Bueno, intento, soy diseñado Pero te recuerdo que buscamos un barco Creo que esto es de máximo que vamos a aproximarnos a Eldorado Eh, me voy a jugar ¿ ف? Bueno, entonces Agrega Bueno, sentinte Para谷 ¿4,5,6,6,7,9,7,8,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7? Gracias.